Un río humano amarillo acompañó la inscripción de la candidatura de Gustavo Incapi a la alcaldía de Condoto. Esta es la primera ola amarilla en Condoto. Voto por GH porque es una persona que va a seguir los mismos ideales del alcalde, el mejor de todo el país. Con la ayuda de Dios y el pueblo condoteño vamos a ganar este próximo 29 de octubre y no seremos inferiores al reto. Sabemos cómo hoy Condoto tiene la vara alta y para eso nos hemos preparado y trabajaremos para que las cosas sean cada día mejor. Estamos listos, estamos preparados para seguir generando esas oportunidades que necesita nuestro municipio. Todo esto se debe a la gracia de Dios. Yo no soy nadie. La voluntad de él es la que se está haciendo manifiesta el día de hoy por la cantidad de gente que nos acompaña. Somos una ola de candela y vamos con todo. Los condoteños que dicen sentirse orgullosos de tener uno de los mejores alcaldes del departamento del Chocó quieren que el municipio siga el rumbo del progreso con competitividad y sostenibilidad. Muy orgullosa, muy orgullosa me siento yo. Tiene que seguir que Condoto siga en esa misma. Condoto siga en sí mismo, cada día mejor. Voy a votar por la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? Gustavito. ¿Qué cree usted que tiene las virtudes que él sí puede ser un buen alcaldes? Muchas cosas, tiene muchas cosas buenas. Para la niñez, colegio, para hospitales, todo lo que necesitamos en estos momentos. No podemos pedirle a la casa que cambie todo, pero que sí se puede renovar y mejorar muchas cosas y ese es el proyecto que le estamos apostando. ¿Pero cómo que digamos que usted dice, bueno, esto hay que cambiar? Se va a mejorar en educación, se va a mejorar en recursos, infraestructura. Hay muchas más cosas que se pueden mejorar y de ahí partimos por una cosa, porque Roma no se hizo en un día. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. De eso se trata de llevar la rienda de esta nueva bandera y este nuevo eslogan en la política de Condoto. ¿Cómo dice? GH, Gustavo Gelías Incapiéz Mosquera. Con Dios al mando, estamos en la misma línea, porque GH fue uno de los gestores y promotores donde acompañó y a su vez le ayudó a nuestro alcalde en sus asesorías para que este municipio saliera avante. ¿Qué le falta a Condoto para seguir progresando? Necesitamos que Condoto siga o el candidato que está o el que siga, siga los mismos pasos de nuestro alcalde Jefferson Lozano Mosquera para seguir con un Condoto productivo. Aquí está el partido de la U presente, donde nosotros estamos avalando a Gustavo Incapiéz. Vamos a ser una fuerza muy importante en el departamento del Chocó y acá en Condoto tenemos un triunfo seguro el 29 de octubre, donde esperamos que este candidato del partido de la U, este alcalde del partido de la U haga las cosas bien y nos represente bien en todo el departamento del Chocó y en especial en su tierra, en su territorio, Condoto. Gustavo Incapiéz, candidato a la alcaldía de este municipio por el partido de unidad nacional, asegura que de ganar las elecciones, su primera tarea es seguir generando oportunidades para la gente. Nosotros estamos preparados, estamos listos, somos conocedores de la problemática de nuestro municipio, hicimos parte de la administración actual por cerca de dos años y medio, desde allí iniciamos a construir esos anhelos, esas esperanzas que nuestro pueblo y la gente ha estado necesitando y hemos identificado de que nos hace falta un tema de competitividad y para eso nos estamos preparando. A partir del primero de enero estoy abanderado de los emprendedores, de los productores, porque es ahí donde nosotros hemos identificado que se puede suplir esa ausencia que nos ha dejado la minería en nuestro municipio. Vamos a trabajar con honestidad, con pulcritud, Condoto no puede volver atrás. Retroceder no es una opción para una comunidad que quiere ser más productiva, que quiera emprender, que necesita seguir generando oportunidades para todos. Continuaremos luchando por mantener nuestra autonomía. Lo que es de todos no se puede dejar visitar por la ambición para privilegio de unos pocos. Condoto no puede volver a ser administrado desde otro municipio. No podemos permitirnos el lujo de desviarnos de la senda del progreso y bien sabemos que el progreso requiere esfuerzo, dedicación y mucho compromiso. Buscar alternativas y explorar nuevas posibilidades. Esto implica que están abiertos a nuevas ideas, ser creativos y estar dispuestos a hacer lo que corresponda por Condoto. Las mujeres y los jóvenes pieza fundamental en este proyecto político, así lo prometió la esposa del candidato Incapié. Las mujeres jugamos un papel muy importante dentro del proceso político de Gustavo Elías Incapié, teniendo en cuenta que él siempre ha dado participación a este grupo tan selecto e importante por lo que representamos en el hogar. Sabemos que las mujeres somos fuerza de empuje, trabajo, talento, emprendimiento. Somos las banderas de nuestros hogares. Somos las que siempre estamos ahí para darle el apoyo a nuestros esposos. El apoyo, respaldo para nuestras mujeres, niñas, jóvenes, adultos. Siempre vamos a estar ahí para evitar que sean violentadas, que sean maltratadas por los hombres, por las mismas compañeras, porque como sabemos siempre hay discriminación por parte de nuestros compañeros, porque creen que las mujeres somos el sexo débil, pero está demostrado que las mujeres estamos hechas de madera. Y yo puedo dar fe de ello porque soy una mujer trabajadora, emprendedora y siempre estoy ahí. Bueno, que tengamos en cuenta la población en el tema deportivo, ya que muchos jóvenes están apasionados con el tema del fútbol. El alcalde de Jefferson Lozano de Bosquera siempre ha tenido en cuenta a los deportistas y espero que el candidato Gustavo Incapié siga teniendo en cuenta eso. Esta sociedad virtuosa debe defender la indolencia de quienes manejaron lo público por mucho tiempo y que su único interés ha sido engordar sus bolsillos y su codicia, sin importarles el bienestar de la gente. Y es por eso que el pueblo no se puede dejar engañar y tiene que resistir ante los influjos y la seducción infame de aquellos que se consideran herederos eternos del poder, solo por la gracia de un apellido. No nos dejemos engañar por aquellos que han usufrutado todo sin coincidración alguna. Por estos tiempos he escuchado muchos decir, yo soy el cambio, yo soy el cambio. Y hoy les pregunto, ¿el cambio de qué? Si viven aliados con los enemigos del desarrollo y el progreso. Considerando no habernos equivocado, porque por primera vez por el voto popular vamos a elegir el candidato, perdón, el alcalde más joven del municipio de Condoto porque lo vamos a huir el 29 de octubre de 2023. Por eso nosotros no podemos equivocarnos. Hoy tenemos que continuar con ese mundo de oportunidades porque la salud, la educación, saneamiento básico debe seguir su marcha. Sigan decidiendo, invítenle a sus familias, invítenle a sus hermanos, invítenle a sus amigos y díganle que las cosas buenas deben continuar. La verdad, el pueblo está expectante, el pueblo está lleno de esperanza y vamos a hacer todo lo posible para corresponderle al pueblo, para corresponderle a la gente en aras de seguir generando esas oportunidades que se necesitan. ¡EH! 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 Sentir y amar nuestra tierra y su gente nos obliga a garantizar que todos desde el plano educativo tengan acceso a una educación pertinente y de calidad. Que para acceder a los servicios de salud no sea un imperativo contar con excedentes de recursos monetarios para obtener un examen de laboratorio o una revisión médica. En el aspecto laboral, luchar para que se logren la igualdad de oportunidades para cada una de las poblaciones de nuestro querido municipio, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Todos los ciudadanos tienen derecho a trabajos dignos y bien remunerados. Estamos en el deber de hacer que nuestras comunidades más justas e inclusivas, pues tienen el sagrado derecho a ser escuchadas y tomar parte en las decisiones. Creemos firmemente en la solidaridad y la inclusión. Este programa de gobierno será nuestra hoja de ruta. Fue construido desde las bases de la sociedad condoteña. Voz a voz, casa a casa. Nos encargamos de recoger cada una de las ideas o pensamientos para obtener un instrumento donde se plaman los anhelos y esperanzas. Todo esto nos deja claro que progresar no es una responsabilidad del gobernante y las instituciones. Es también un desafío y una responsabilidad de cada ciudadano. Por eso desde ya los invito a continuar unidos, a trabajar juntos para lograr nuestros anhelos. Alcanzar estándares de progreso es posible si trabajamos tomados de la mano. Gustavito que le deseo la mejor suerte del mundo. Después del recorrido, artistas de talla nacional e internacional hicieron el cierre del evento de la campaña del denominado GH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!